Bueno, efectivamente esta mañana vinieron cuatro patrullas del SEBIN con unos funcionarios fuertemente armados y me dijeron que se lo iban a llevar a la Torre Plaza Venezuela, no sé cuál es esa torre, pregunté si era el SEBIN, me dijeron que era la Torre Plaza Venezuela, que no era el SEBIN. ¿No era el SEBIN de Plaza Venezuela donde lo llevan? No, dicen que es la Torre Plaza Venezuela, de todas formas yo estoy en camino para ir a verificar si está en el SEBIN de Plaza Venezuela, me dijeron que era para practicarle unos exámenes médicos, nosotros hemos venido después de cuatro años solicitando y nunca se los han practicado, sabemos que a presos del helicoide se los han llevado al Hospital Militar para hacerle también sus evaluaciones médicas. Quiero pensar que sea eso, de todas formas yo quiero denunciar la manera arbitraria, porque quien está a cargo del caso de Iván es la FUE primera ejecución del Estado de Aragua, no pueden venir el SEBIN a personarse en mi casa con una orden del tribunal y llevarse a Iván en un carro no identificado, diciéndome que van a un lugar que tampoco está claro dónde se lo llevaron ni para qué se lo llevaron. Entonces a mí me parece totalmente arbitrario, tú no puedes, tú tienes que cumplir con las formalidades, con el debido proceso, o sea, ¿dónde está la orden del tribunal? No aparece, cuando le pusieron el grillete hicieron lo mismo, entraron a mi casa, o sea, le pusieron un grillete, funcionarios no identificados, este es una orden judicial. Y si es un traslado...